Sale pues, aquí estamos en vivo sus amigos del grupo Trevo Llorado Con un tema que ya por nombre el chato y márquenle compa, fuck up La envidia es muy fea en este negocio Porque hay bajadores que primero fueron solos Hay una persona en la que yo confío Y la madre yo lloro y se prenderá conmigo La velocidad a mi siempre me ha gustado A más de cien me verán en mi camarón Ser deportivo y casi vuela solo Como buen chofer lo hago correr a mi modo Hay que ser humilde, eso siempre me enseñaron Le doy gracias a mis padres por la forma en que me crearon Siempre estoy derecha, aunque esto le llame el checo Hay que hacerlo, voy a caminar y después viene el festejo 5, 6, 2, área donde la navego Aquel paramao de este morro fui creciendo Me gusta tomar, si alegre me siento Colmoquillas de champa y no puedo tercer el hielo Ahí les va un saludo a los del camino Tengo a dos compadres que al tirante están conmigo Para el ordinario y también su secretario Mi padre, papá y Johanna que tienen a un amigo Tengo dos tesoros que son mi hijo y mi hija Ellos son y todo por ellos daría la vida No tengo el famoso pueblo, soy ningún artista Eres en el chato mis amigos y familia A los dollaros que son mi hija Till el caso de este morro Mássullo que yo sigo antworta un hijito Ah soñé Y el Jono Tres Tres